Solo en un país donde se siembran las oportunidades, se cultivan los talentos y se valora el esfuerzo, crecen los héroes. Venezuela lleva a Beijing 2008, una cosecha de héroes con fibra de campeones, que conectan las esperanzas olímpicas de todos los venezolanos. CanTV y sus filiales, patrocinante oficial de la Delegación Venezolana.